Unnova es un sistema robótico del equilibrio. Lo que nos permite es trabajar la estabilidad de tronco y aislar los distintos segmentos corporales y además monitorizar en tiempo real la situación del paciente y adaptar la intensidad del ejercicio en el momento. Los distintos accesorios nos permite trabajar tanto en sedestación, lo cual yo creo que es la gran novedad de este sistema, como en bipedestación, en apoyo monopodal o bipodal y controlando de una forma muy estricta la carga que realizamos en cada uno de los miembros inferiores. Este sistema nos permite trabajar con pacientes con patología traumatológica, ortopédica, con lesiones de tobillo, rodilla, cadera, incluso con una cervical, incluso antes de que esté autorizada la carga o cuando ya está autorizada una carga parcial, pues controlando de una forma muy precisa la carga que realizamos. En pacientes con patología neurológica nos permite trabajar el control postural, el control motor, la elongación axial, el equilibrio o las reacciones de equilibrio. Unnova, por una parte, nos permite evaluar de una forma muy precisa el riesgo de caídas y, por otra, trabajar el equilibrio y el control de tronco o las reacciones que en pacientes con ACV se encuentran muy dañadas y que van a determinar en muchos casos su funcionalidad. A nivel clínico nos permite cuantificar el estado funcional del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado nos permite una valoración objetiva del control postural y por otro lado nos permite una herramienta más de tratamiento de nuestros pacientes. Aplicaciones clínicas hay varias, son muy amplias, pero principalmente en el Hospital San Vicente lo utilizamos en pacientes neurológicos y traumatológicos. El nexón común en ambos casos son las alteraciones de equilibrio, que por un lado pueden estar provocadas por la nexón de forma directa o bien secundarias al periodo de movilización. En ambos casos trabajamos para mejorar las reacciones de equilibrio y además para la orientación hacia la verticalidad. Mi experiencia ha sido totalmente positiva. Sí que es cierto que inicialmente el paciente necesita un periodo de adaptación tanto al asiento como para la plataforma. Pasado este proceso de adaptación del dispositivo nos ofrece una amplia variabilidad de ejercicios que son muy interesantes a nivel terapéutico y a nivel motivacional. Después de un uso continuado del UNOVA sí que hemos observado cambios significativos a nivel del control postural. El software es muy intuitivo, tanto el manejo de la pantalla táctil como de la tablet, lo que nos da lugar a que el proceso de aprendizaje para los profesionales haya sido bastante sencillo. Nos permite crear protocolos de tratamiento bien generales que nos ofrece el dispositivo o bien totalmente individualizados para cada paciente. Además, todas las sesiones están registradas, lo que nos permite una monitorización de la evolución del paciente reportando notatos de cada sesión. Empecé con UNOVA muy temprano. Creo que además fui el primero que se subió al UROVA y mi experiencia hasta ahora es muy positiva. Yo llegué con mucha inestabilidad y gracias al aparato y sobre todo la confianza que me da estar sentada cuando empieza a moverse la plataforma ha conseguido que hiciera todos los ejercicios y que luego me sintiera segura haciéndolos, que era lo más importante, que no tuviera miedo. Lo recomendaría. Porque además creo que a medida que he ido utilizándolo e ido mejorando el equilibrio, que es lo que me hace falta. Consigues que el tronco se esté quieto, derecho y que no se te vaya para los lados a la hora de andar. Con UNOVA tratamos todo tipo de pacientes con lesiones neurológicas, desde ictus, traumatismos clarencefálicos, enfermedad de Parkinson, enfermedades desmielinizantes u otro tipo de patología, incluso lumbares o lesiones medulares.